Mantenimiento del jardín, esa labor pluridisciplinar, esa labor divertida, esa labor que nos mantiene en forma y esa labor que cada vez es más fácil, más sencilla de utilizar porque, amigos, el futuro se ha puesto las pilas. Hoy por hoy las máquinas para mantener jardín, las máquinas que siempre han sido farragosas, que siempre han olido mal porque funcionaban a gasolina o a mezcla, todo eso se ha acabado, porque ahora tenemos estos instrumentos que van a batería, a batería, como esta sopladora que, si se dan cuenta, lo que lleva es una batería, una batería muy liviana, que es hasta incluso de un uso agradable y sencillo. Fíjense la potencia que tiene, yo se lo voy a demostrar con este poquito de residuos que hemos instalado aquí ad hoc. Los hemos puesto aquí porque son de esos que no arrastra fácilmente una sopladora. Pues fíjense esta, que hasta tiene un cierto retroceso, ¿verdad? Dense cuenta. ¿Qué me dicen? Se dan cuenta lo que es potencia, pero potencia limpia, potencia ágil. Esto lo puede utilizar cualquiera sin ningún esfuerzo. Y todo surge de esta fuente de energía que realmente es cómoda, fiable, duradera. Todo ventajas, todo ventajas. Vamos a ver qué están haciendo mis compañeros en el jardín. Aquí estamos cortando un seto. Fíjense ustedes que no es nada fácil cortar un seto de junípero. Corta aquí, por favor. Este seto de junípero tiene una madera resinosa, dura. Es una madera correosa que no puede llevarla cualquier máquina, ¿eh? Y sin embargo esta, ya ven ustedes, comodísima. Puedes apretar el botón, por favor. La misma batería. Aquí la tiene. Hermanitas gemelas que van fenomenal, tanto para una cosa como para otra. Y del mismo modo se van a dar cuenta lo que es desbrozar un borde del jardín. Esta es una zona que tiene gran cantidad de pelos que al final afean el remate, la terminación, la finalización de una obra de mantenimiento. Pues ya ven ustedes, permite. Esta es la desbrozadora, la desbrozadora con la célebre batería, la desbrozadora con los mismos atributos que tienen todas las máquinas de esta línea compact. Realmente barata, cómoda, liviana, limpia. Esto no pesa nada, absolutamente nada. Se maneja fácilmente. Gracias. Bien, pues tal vez me queda por enseñarles la joya de la corona. La joya de la corona de esta marca. ¿Cuál es? Pues seguro que ustedes ya están en mente con ello. La joya de la corona de esta marca es sin duda su motosierra. Su motosierra que, para que lo sepan, ellos la inventaron. Ellos son los inventores de la motosierra. Estas son las motosierras más fiables y aquí lo tienen. Esta es una máquina que funciona exactamente igual. Motosierra que va a batería y a batería pequeña. Hay otra motosierra con batería mayor, con más potencia. ¿Pero para qué en un jardín de dimensiones normales? Fíjense. Potencia asegurada. Potencia que no hay ningún problema para que se haga con esa leña para la chimenea. Con esos pequeños tocones que tenemos aquí y allá. Con esas ramas gruesas que son demasiado para un cortaseto. La motosierra es la que dejo aquí mientras yo continúo mi paseo por el jardín, que es bien agradable y que es bien saludable. La motosierra Hubble Gracias por ver el video.